busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron y a él y fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó Jehová y él lo libró de todas sus angustias el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende aleluya gustar y ver que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él cuantos confían en el señor aleluya tenemos que mucho que te agradecidos aleluya te lavamos señor esta mañana gracias señor por tu bondad gracias porque tú cuidas de nosotros señor aleluya mi alma te alaba señor esta mañana en esta mañana le decimos al espíritu santo bienvenido ven hablar a nuestros corazones estamos aquí dispuestos para escuchar de ti en el nombre de Jesús te damos honra y gloria amén gloria sea el nombre del señor gracias a ti en esta mañana vamos a cantar el señor vamos a elevar nuestras voces si usted siente levantar sus manos adorarle liberalmente hágalo en esta mañana no se detenga el espíritu santo está aquí hermanos gloria a tu nombre señor aleluya te alabamos señor te alabamos señor esta mañana gloria a tu nombre señor levante sus manos en esta mañana y dígale gracias al señor gracias señor porque tú estás aquí en medio de tu pueblo señor o eres digno de ser alabado y honrado señor o señor te alabamos señor no tenemos suficientes palabras para decirte que te amamos y te necesitamos sabemos que no podemos hacer nada sin ti señor gloria a tu nombre señor en esta mañana te entregamos estas alabanzas de todo corazón y con humildad señor o señor que queremos que estas alabanzas lleguen a tu trono de gracias señor te pedimos porque la alma que está aquí en esta mañana quizás vienen con una necesidad con una enfermedad señor pero tú conoces todas nuestras vidas o señor ven a obrar en cada persona aquí en esta mañana en el nombre de Jesús amén gracias a Dios gracias a Dios gloria a Dios vamos a cantar con la música del cielo vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para ensalar tu nombre amamos amamos todo de ti cielo quiero te adorar los reinos se rinden hijo de Dios tú eres por quien tú eres por quien vivimos hoy tú eres que nos vive tú eres la luz que guía como un fuego ardiente hijo de Dios tú eres por quien tú eres por quien vivimos hoy vamos a cantar con la música del cielo vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para ensalar tu nombre amamos amamos todo de ti cielo y tierra te adorar los reinos se rinden hijo de Dios tú eres por quien eres por quien vivimos hoy aleluya aleluya tú eres que nos liberta tú eres la luz que guía como un fuego ardiente hijo de Dios tú eres por quien tú eres por quien vivimos vamos a cantar con la música del cielo vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para ensalar tu nombre aleluya vamos vamos a cantar con la música del cielo vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para ensalar tu nombre amén aleluya 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 dale un aplauso a Cristo esta mañana thank you Jesus thank you Jesus aleluya aleluya quizás en esta mañana usted está pasando unas pruebas una necesidad importante algo que usted no puede usted discutir con alguien pero sabe que el Señor ya sabe y en esta mañana el Señor nos dice hoy te rindo mi ser Señor a veces queremos hacer todo con nuestras fuerzas pero tenemos que entregárselas al Señor porque nuestra carne no puede hacer todo tenemos que poner al Señor primero todo el tiempo desde la mañana cuando despertamos así como queremos que el Señor bendiga a nuestros hijos nosotros queremos pedir al Padre que Él venga a hablar a nuestras vidas y Él que nos use a su manera pero tenemos que rindirle todo a Él aleluya thank you Jesus Es mi deseo honrarte a ti, con toda mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios has tu obra en mí. Gloria a tu nombre Señor, que esto sea siempre nuestro deseo, honrarte a ti Señor, todas las mañanas que lo despiertemos. Deseo honrarte a ti, con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios has tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios has tu obra en mí. 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 Señor, gloria a tu nombre Padre, digno y santo eres tú Señor, digno de ser alabado, digno de ser honrado Señor, esta mañana Señor. Adore a su Señor. Gloria a tu nombre Señor. Oh levante su mano, santo, santo. Oh aquí está la presencia del Señor, el Señor está aquí en esta mañana. Deje que le toque su alma, deje que le toque su corazón, deja que le llene en esta mañana. Si Señor, gracias Señor. Señor, gracias Señor, gracias Señor. O, oh, 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 oh. Digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz Levantamos nuestra alabanza al quien su trono está Digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz Levantamos nuestra alabanza al quien su trono está Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá La creación te canta, oh sana el gran yo soy Tú eres mi todo y yo te adoraré Mi narco iris está vestido Tu voz resuena como los truenos Recibe honra y gloria, poder y majestad A ti el único Rey Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá La creación te canta, oh sana el gran yo soy Tú eres mi todo y yo te adoraré Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús Cristo, tu nombre es mi todo y yo soy Cristo, tu nombre es grande, fuerte, invagotable, tu miserio glorioso es Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá La creación te canta, oh sana el gran yo soy La creación te canta, oh sana el gran yo soy Tú eres mi todo y yo te adoraré Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá La creación te canta, oh sana el gran yo soy Tú eres mi todo y yo te adoraré Tu eres mi todo y yo te adoraré Oh, 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 oh Santo, 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 oh, oh Santo, 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 Dios Todopoderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Quién vendrá? La canción te canta, oh Salvador yo soy Tú eres mi todo y yo te adoraré Adórele, adórele Oh, eleve su voz, eleve su voz y dele gracias al Señor Oh, adore su santo y bendito nombre Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno Oh, gracias te damos Señor en esta mañana Oh, por el perdón de nuestros pecados Señor Porque Tú nos has lavado de Tu sangre preciosa Tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario Me ha lavado, me ha liberado en el nombre de Jesús Hoy en esta mañana te alabamos Pues has depositado en nosotros Tu Santo Espíritu Oh, ese Espíritu que nos guía Ese Espíritu que nos enseña Ese Espíritu que nos dirige Y en esta mañana Señor Oh, alabamos Tu nombre He aquí toda Tu creación te alaba Y nosotros nos unemos con los ángeles de los cielos En decir Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Al Todopoderoso Santo, Santo, Santo Al quien fue, quien es Y quien vendrá En Tu nombre, gloria En Tu nombre, gloria En Tu nombre, gloria Aleluya Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso Quien fue, quien es Y quien vendrá La creación te canta Oh, salvo al gran soy Tú eres mi todo Y yo te adoraré Santo, Santo Tú eres Santo Tú eres Santo Oh, dale un aplauso al Señor Dale un aplauso al Señor Gracias Cristo Pongámoslo de pie hermanos Y vamos a orar Padre eterno que estás en gloria Venimos delante de Tu presencia Señor Dándote gracias Señor Por la oportunidad que Tú nos das Dios mío De poder estar delante De Tu presencia Dios mío Que cada mañana Que nos acercamos aquí Señor Tu palabra dice Que cuando entramos Por esa puerta Con acción de gracias Padre Santo Por estos atrios Con alabanza Señor Aleluya Tu presencia Dios mío Se deja sentir Padre Santo La gloria Yo puedo sentir Dios mío Esa presencia Tuy en este lugar Señor Padre Santo Me gozo en gran manera Padre Cuando vengo a Tu casa Señor Para adorarte Dios mío De la gloria En esta hora Señor Yo te pido Señor Por cada uno de mis hermanos Señor Te pido por las ofrendas Y los diezmos Señor Que cada uno de mis hermanos Va a depositar Con alegría Señor Sabiendo que es para Tu obra Señor Aleluya Para que esta obra Siga adelante Señor Jesús Aleluya Gracias te damos Señor Por las bendiciones dadas Señor A cada uno de mis hermanos Señor Gracias te damos Por ese pan Que Tú nos provees Señor Cada día Nuestra mesa Señor Aleluya Y Tú suples Todas nuestras necesidades Señor Y te adoramos Te alabamos Señor En esta mañana Señor Te pedimos Señor Por la palabra Dios mío Que viene en esta hermosa mañana Usa a Tu siervo Señor Yo sé que de antemano Señor Tú lo has preparado Señor Para que Él traiga Señor El consejo De su palabra Dios mío A nuestras vidas Señor Y que hable A cada uno de nosotros Señor Conforme sea La necesidad de cada uno Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Y Amén Bendito el nombre del Señor Gracias te damos Señor Hermanos que el Señor Les bendiga en esta mañana Agradecida con el Señor Por todas sus bendiciones Su cuidado Que tuvo con nosotros Ya que estuvimos fuera El fin de semana pasado Gracias a Dios Tuvimos un buen tiempo Con mi familia Quiero compartir con ustedes Un canto Dice la palabra del Señor De modo que si alguno está En Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas El canto se titula Tengo nueva vida Caminando sola Y triste Por la vida Era una mentira Lo que yo vivía Las cosas del mundo No satisfacían No satisfacían La siedad terrible De mi corazón Y lloré bastante Por mi suerte Un día Ante el Dios eterno Con pasión Con pasión Pedía Señor yo te ruego Que entres a mi vida Y serás el dueño De mi corazón Tengo nueva vida Ya no es la misma Que antes Yo vivía Antes yo fingía Tener alegría Pero cuando vine A Dios De rodillas Cambió las tinieblas A la luz del día Tengo nueva vida Ya no es la misma Que antes Yo vivía Antes yo fingía Tener alegría Pero cuando vine A Dios De rodillas Cambió las tinieblas A la luz del día Caminando sola Y triste Por la vida Era una mentira Lo que yo vivía Las cosas del mundo No satisfacían La siedad terrible De mi corazón Y lloré Y lloré bastante Por mi suerte Un día Ante el Dios eterno Con pasión Pedía Señor yo te ruego Entres a mi vida Y serás el dueño De mi corazón Tengo nueva vida Tengo nueva vida Ya no es la misma Que antes Yo vivía Antes yo fingía Tener alegría Pero cuando vine Pero cuando vine A Dios De rodillas Cambió las tinieblas Cambió las tinieblas A la luz De rodillas Tengo nueva vida Ya no es la misma Que antes Yo vivía Antes yo fingía Tener alegría Pero cuando vine A Dios De rodillas Cambió las tinieblas A la luz De rodillas Que el Señor Les bendiga Y es maravilloso Estarnos los hermanos Juntos Alabando Y glorificando El nombre De nuestro Señor Ay gracias Mi Cristo Tú eres digno Señor De toda honra Y gloria Gracias Al Señor Denme un tiempecito Hermanos Para Tranquilizarme Porque el Señor Está obrando Hermanos El Señor Está obrando Deje que obre En su vida Cuando el Señor Se encarga Cuando el Espíritu Santo Se encarga Pone todas las cosas En su lugar La presencia Del Señor Se sentía Cuando estábamos Teniendo la práctica Y ese se trasladó A la enseñanza Y una enseñanza Que me interesó Porque va Junto Con pegado Con lo que Se va a predicar En esta mañana El momento De alabanza Donde tuvimos Desde un principio Se sintió El poder De Dios Y ahora El canto Que nuestra Hermana Acaba de cantar El versículo Que Con la cual Él empezó Es precisamente El versículo Sobre el cual Voy a predicar En esta mañana Ay que los hermanos Se pusieron de acuerdo No No, no Es que nos pusimos De acuerdo Es que hay un Espíritu Y cuando el pueblo Del Señor Se sujeta Al Espíritu Santo Dios hace Maravillas Hermanos Dios hace Maravillas Y estoy esperando Que en esta mañana El Señor Vaya a hacer Maravillas En este lugar Gracias Señor Gracias Dele honra Dele gloria En el Los calendarios Hermanos Que se les Entregaron Allí Este El hermano Mencionó Que vienen Los nombres De los Sugieres Ahí en los Domingos Se vienen Los hermanos Preparados Y si Por algún Caso Este Tiene que Cambiar Los planes Por favor Háganle saber A nuestro hermano Ramírez Para que haga Otros arreglos Amén Este La otra Anuncio Que tengo Quiero Tomarlo Quiero tomar Mucho tiempo Porque quiero Entrar al Mensaje Las Baby Bottles Las botellitas Nosotros aquí Les decimos Teteras Yo no sé En su país Como Las dirán Como Miberones Ok Estas Cositas Estas Estas Son de la Iglesia Hermanos Son de la Iglesia Entonces Si usted Se llevó Una Y No logró Llenarlas Está bien Tráiganlas Tráiganlas Necesitamos Volverlas Tienen contadas Y quieren asegurar Que ya Todas Regresaron Al redil Que todas Regresaron Hermanos Si usted Se llevó Una Tiene Una En la Casa Tráigaselo Aunque Esté vacío Porque Necesitan Volver A contarlas Ver Que Todas Estén Presentes Amén Amén Gracias Hasta el Miércoles Es cuando Piensan Yo creo Entregarlas Después De ese Miércoles O hasta Este Miércoles Y tiene Para poder Entregarla Este Y Este Pero De todos modos Traigan lo que Lo que vayan A A A Tener Lo que tengan Vamos a ponernos De pie Y abrir Nuestras Biblias Segunda De Corintios El capítulo Cinco Segunda De Corintios De Corintios El capítulo Cinco Versículo Diecisiete Nuestra hermana Pues No lo leo En esta mañana Lo recito Que dice De modo Que si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Las cosas Viejas Pasaron Y aquí Todas Son hechas Nuevas En esta mañana Una Nueva Creación Una Nueva Creación Oremos Padre eterno Venemos ante tu presencia Danote Gracias Señor Tu espíritu Señor Que se mueve En nuestros Medios Pidiendo Señor Que tú Sigas Ministrando A las vidas De cada uno De nosotros Señor En esta mañana Que tú Toques los Corazones Señor Que tú Abras Señor El oído Y la mente Y el corazón Para poder Escuchar Entender Y recibir De tu palabra Y que tú Te manifiestes Señor En gloria En esta mañana Que me uses Como instrumento Señor Bajo la unción De tu espíritu Señor Y que hables A tu pueblo En Cristo Jesús Amén Pueden tomar Su lugar En los hermanos La vida Está llena De decisiones No es así Recuerdo Desde joven Desde joven Tener que hacer Las decisiones De cuáles clases Iba a tomar Para poder Gradarme De la De la High school Y pensando Adelante Que Que me iba A ingresar En la Universidad Llegando Allí Decidiendo Que Que carrera Iba a tomar Las clases Que tenía Que tomar Y estudiar Y la vida Está llena De decisiones Nos las pasamos Haciendo Decisiones Decisiones Acerca De finanzas De empleo De carrera Decisiones Personales Con quien Nos vamos A casar Cuantos hijos Vamos a tener Decisiones Hermanos Francamente Algunas buenas Y algunas Malas Y yo creo Que con toda Confianza Puedo decir Que en un tiempo En otro Cada uno De nosotros Hemos hecho Una decisión Mala Una mala Inversión Un descuido De palabra O un comentario Que causó dolor Decisiones Que traen Consecuencias Hermanos Consecuencias Amargas A nuestra vida Y hay ciertas Cosas Que se pueden Cambiar Y hay cosas Que no se Pueden cambiar Si uno Por andar Jugando En un deporte Se fractura Un brazo Y no puede Usarlo Aún por un tiempo Son consecuencias Que no se Pueden cambiar Si hizo Una mala Inversión Y perdió Un montón De dinero Es la consecuencia De una mala Decisión No se Puede Cambiar Si ofendió A alguien Y se pierde Esa relación Son consecuencias Que a veces No se Pueden Cambiar Pero el Hecho De que el Hombre Ha ofendido A Dios Esa es una Cosa Que si Se puede Cambiar Gracias A Cristo Si la Persona No se Arrepiente Entonces Hay consecuencias Pero aquel Que se Arrepiente Todas las Cosas Cambian La Persona Nace De nuevo Y llega A ser Una Nueva Criatura Pero Que exactamente Es Lo que Hace De nuevo El Versículo Que acabamos De leer Dice Todo Que todas Las cosas Son hechas Nuevas Pero Que es Todas Las cosas Es No se Si a usted Le ha Pasado Pero Se le Pregunta A su Esposa Que quieres Comer Hay Cualquier Cosa Bueno Eso que Quedará Decir Una Hamburguesa Pollo Frito Un Restaurante Italiano Chino Que quiere Decir Hay Cualquier Cosa Y le Digo A mi Esposo Pues Ahora Me dejaste No sé Para dónde Correr Porque Que es Cualquier Cosa Yo creo Que a veces Los hermanos Que leen Esto Y todo Es Hecho Nuevo Se han De Preguntar Y Que es Todo Y es Lo que Vamos a Estar Averiguando En esta Mañana Hermanos Lo que Es ser Nacidos De nuevo Y Que es Lo que Implica Todo Está Hecho Nuevo La Biblia Nos dice Que el Que está En Cristo Nueva Criatura Es Vamos a Empezar Con Eso Si Alguno Esa Palabra Implica Todos Los Hombres Sin Excepción La Oportunidad Se Presenta A toda Raza Hermanos No Solamente A los Hispanos No Solamente A los Americanos No Solamente Los De México De Sudamérica O América Latina O En África O La China Toda Raza A todos Se les Da La Oportunidad De Ser Hechos Nuevas Criaturas Si Alguno También Implica Que Puede Ser Mujer Puede Ser Varón Puede Ser Joven Puede Ser Anciano Puede Ser Rico O Pobre Libre O Esclavo Cuando Dios Dice Que Todos Algunas Cualquier Persona Puede Venir A los Pies De Jesucristo Y Ser Hecho Una Nueva Criatura Lo Otro Que Significa Esto Hermanos Es No Depende De Su Pasado Hay Algunos Cristianos Que Viven Bajo La Sombra De Su Pasado Déjame Decirle Hermano Hermana Que Su Pasado Está En El Pasado Ha Pasado Las Cosas Viejas Han Pasado Usted Podría Haber Sido Una Persona De Buen Carácter Y Responsable Pero Todavía Necesita Nacer De Nuevo Usted Puede Ser Una Persona Maliciosa Que Sola Busca Para Hacer El Mal Cristo Todavía Te Ama Y Quiere Salvar Tu Alma Todos Tienen La Oportunidad Sin Excepción Algunos Hermanos Que Piensen Que Nomás Nosotros Los Hispanos Vamos A Llegar Al Cielo Se Va A Dar Una Buena Sorpresa Y Dice Que Dios Hace De Esa Persona Una Nueva Criatura Aquella Persona Que Está En Cristo No La Iglesia Usted Puede Venir A La Iglesia Todos Los Domingos Usted Puede Venir A La Iglesia En Todas Las Ocasiones Que Tenemos Que Las Puertas Estén Abiertas Usted Puede Estar Aquí Presente Pero Si No Acepta Cristo Si No Rinde Su Alma Su Vida A Cristo Usted Se va A morir En Sus Pecados Hay En Unos Años Que Había Una 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 Canción Un Canto En Inglés Que Dicía Tú Puedes Ser Bautista Y No Haber Nacido Nuevo Un Metodista Y Todavía Morir En Tu Pecado Puedes Ser Pentecostés Y Brincar Sías Pero Si No Amas A Tu Hermano No Verás A Dios Tiene Que Ver Un Cambio Tiene Que Ver Una Transformación De La Persona Por El Poder Creativo De Dios Y Solamente El Poder Creativo De Dios Puede Hacer Una Persona Una Nueva Criatura Hace Un Nuevo Ser Hermanos De Lo Que Éramos Por Aparencias Por Lo Visto No Hemos Cambiado Pero El Cambio Es Aún Más Profundo Nace Nosotros Una Vida Nueva Es 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 Hemos Nacido De Nuevo Que Precioso Hermanos Se Acuerda Usted Cuando Usted Nació De Nuevo Ay Pastor Eso Fue Muchos Años Póngase A Pensar Se Acuerda Usted Cuando Usted Vino A Los Pies De Jesucristo Y Dios Hizo De Usted Una Nueva Criatura Se Recuerda Usted El Gozo Que Usted Sentía Se Recuerda Usted El Amor Que Usted Sentía Un Amor Que No Solamente Se Extendía A Dios Se Extendía A Los Hermanos Un Amor Que Se Extendía No Solamente A Dios Pero A La Obra Del Señor Se Acuerda Usted Ese Día Cuando Usted Vino A Los Pies De Jesucristo Y Dios Le Salvo Y Le Perdonó Sus Pecados Usted No Podía Usted Muy Apenas Se Podía Esperar El Día Que Se Abriera Las Puertas De la Iglesia Porque Allí Quería Estar Usted Se Acuerda De ese Tiempo Quien No Desea Hermanos Empezar De Nuevo Hay Personas Que Están Llenos De De Pena Y Remordimiento Por Lo Que Han Hecho Que Creen Que Si Quizás Se Van A Otra Ciudad Cambien Sus Nombres Pueden Empezar Una Vida Nueva Pero Luego Su Pasado Los Alcanza Su Pasado Los Alcanza Usted Puede Cambiar Su Nombre Usted Puede Cambiar De Ciudad Donde Vive Usted Puede Cambiar Las Personas Con Quien Se Involucra Pero Usted Sabe Que En Verdad Nada Ha Cambiado En Su Vida Sin Cristo Pero En Cristo Dios Hace El Hombre Del Hombre Una Nueva Criatura Es Un Cambio Hermanos Tan Completo Que Solo Se Puede Explicar De Esta Forma Hemos Sido Hechos Hijos De Dios Hemos Sido Hechos Hijos De Dios Para ello Hermanos Dios Tiene Que Hacer Algunas Cosas En Nuestra Vida Vayamos Ezequiel Capítulo 36 Ezequiel Capítulo 36 Ezequiel Está en Antiguo Testamento Si usted Se encuentra Ahí con Salmos Siga Doblando Hacia La Izquierda Y se Va a Encontrar Con Isaías Jeremías Lamentaciones Ezequiel Ezequiel Capítulo 36 Versículo 25 Al 27 Dios Está Hablándole Al Pueblo De Israel Y Les Está Anunciando Les Está Haciendo Saber Que Por Causa De Su Desobediencia A Causa De La Idolatría Que Existía Entre El Pueblo Dios Les Había Castigado Porque Dios Castiga Al Que Ama Hermanos Algunos Dicen No Dios No Castiga No Dios Castiga Al Que Ama Amén Y Ahora El Señor Les Está Haciendo Saber Que Los Va A Redimir Se Va A Reconciliar Con El Pueblo Pero Para Poder Hacerlo Él Va A Hacer Algunas Cosas Entre El Pueblo Primero Lea Conmigo Esparciré Sobre Vosotros Agua Limpia Y Seréis Limpiados De Todas Vuestras Inmundicias Ay hermanos Se oye Muy feo Hermano El pecado Es Una Inmundicia Y De Todos Vuestros Ídolos Os Limpiaré Y Os Daré Corazón Nuevo Y Pondré Espíritu Nuevo Dentro De Vosotros Y Quitaré De Vuestra Carne El Corazón De Piedra Oiga Una De Las Versiones Antiguas No Dice Les Voy a Dar Un Corazón Nuevo Solamente Dice Les Voy a Dar Un Corazón Es 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 decir Este Pueblo No Tiene Corazón No Tiene Compasión No Sienten Nada No No Se Preocupa De Nada Es De Pura Maldad Y Pura Violencia No Sienten Quitaré Este Corazón De Piedra Y Os Daré Un Corazón De Carne Y Pondré Dentro De Vosotros Que Mi Espíritu Y Haré Que Andéis En Mis Estatutos Y Guardéis Mis Preceptos Y Los Pongáis Por Obra Lo Primero Que El Señor Dice Que Va A Hacer Es Limpiarnos De Todo Pecado En el Nuevo Testamento El Señor Jesucristo Dice No vas A poner Nuevo Vino En Un Horde Viejo Porque Luego El Horde Se Rompe Y Se Tira El Vino Nuevo Algo Tiene Que Ser Limpiado Dios No va A poner En Nosotros Un Corazón Nuevo Y Su Espíritu Cuando Estamos Llenos De Pecados Hermanos Antes De Poner Un Corazón Y Un Espíritu Nuevo El Vaso Tiene Se Tiene Que Limpiar Y Dios Le Dice Al Pueblo De Israel Que Los Va Limpiar Con Agua De Toda Inmundicia Gracias A Cristo Que El Pecador Se Puede Lavar Con La Sangre De Jesucristo Esa Sangre Que Fue Derramada En La Cruz Del Tiene El Poder Para Limpiarnos A Usted Y A Mí De Todo Pecado Habiendo Sido Hecho Esto Ahora El Señor Pone En Nosotros Un Corazón Nuevo El Salmista En El Salmo 51 Versículo 10 Clama Al Señor Diciendo Cree En Mí Oh Dios Un Corazón Limpio Y Renueva Un Espíritu Recto Dentro De Mí El Salmista Está Clamando A Dios Que Dios Tenga Piedad De Él Y Que Le Perdone Todos Sus Pecados Pero Reconoce Que Para No Seguir Pecando Contra Dios Necesita Haber Un Cambio Necesita Un Corazón Nuevo Un Corazón Limpio Un Corazón Puro Y Solamente Dios Hermanos Puede Crear Un Corazón Nuevo Y Limpio Ahora Cuando Decimos Corazón Hermanos Nos Estamos Referiendo A Ese Lugar Aquello Donde Reside El Intelecto Los Sentimientos Y La Voluntad Del Hombre Entonces Cuando Dios Crea En El Hombre Un Corazón Nuevo No Solamente Lo Cambia Lo Cree Un Nuevo Entonces Nuestros Pensamientos Se Vuelven Limpios Y Puros Sentimos Un Amor Puro Y Nuestra Voluntad Es De Cumplir La Voluntad De Dios Las Cosas Cambian Tu Vida Cambia Es Por eso Cuando usted Vino A los Pies De Jesucristo Y El Señor Le Salvó Y Le Perdonó Sus Pecados Usted Todo Lo Que Quería Es Estar En El Templo Reunirse Con Los Hermanos Cuando usted Vino A los Pies De Jesucristo Sus Pensamientos Cambiaron El Amor El Afecto De Su Amor Cambió Ahora Su Amor Y Su Atención Era Para Cristo Y Para La Obra Del Señor Yo Les He Platicado Hermanos En El Día Que El Señor A Mi Me Me Salvo A La Edad De 12 Años Estaba En La Misma Iglesia Que Estaba Diendo Por Años Estaba Escuchando Los Mismos Cantos Que Se Habían Escuchado Por Todos Esos Años Los Los Mismos Hermanos Eran Los Hermanos Que Estaban Sentados En Esas Bancas Nada De Eso Había Cambiado Lo Que Cambió Fui Yo Cuando Yo Me Levanté De Ese Altar Después De Haber Sido Lavado Por La Sangre De Cristo Después De Haber Nacido De Nuevo Esos Cantos Tenían Otro Significado Se Volvieron Vida Para Mí Vi Los Rostros De Mis Hermanos Y Los Veía Resplandecientes Con Un Amor Sincero Y Se Crió En Mí Un Amor Por La Obra Del Señor Que Yo No Podía Esperar Que Se Llegara El Miércoles Para Poder Estar En El Culto No Podía Esperar El Domingo Para Estar En El Culto En La Mañana Y La No Podía Esperar Hasta Que Llegar Al Culto De Jóvenes Para Reunirme Con Eos Y Alabar El Nombre De Nuestro Señor Hubo Un Cambio Radical En Mí Que Solo Se Puede Explicar Que Había Nacido De Nuevo Pero El Señor No Solamente Pone Nosotros Un Corazón Nuevo Pone Nosotros Un Espíritu Nuevo Un Espíritu Nuevo El Salmista Decía Pon En En Mí Un Espíritu Recto Y Dios Puso Su Espíritu Que Es El Espíritu Santo En Nosotros Se Acuerda Lo Que Dijo Jesús Iba Pedir Al Padre Que Enviara Un Consolador Y Que El Espíritu Santo Que Está Con Nosotros Estará También En Nosotros No Solamente Está Junto A Nosotros Está En Nosotros Se Acuerda Usted Cuando Dios Creó Al Hombre Dice La Biblia Que Sopló En Su Nariz Aliento De Vida Y El Hombre Fue Un Ser Viviente El Hombre Nació En Este Mundo Físico Pero Cuando Dios Pone Su Espíritu En El Hombre El Hombre Nace Para Ser Un Ser Espiritual Ha Nacido De Nuevo Y Esa Persona Ahora Está Consciente De Lo Espiritual Si Usted Habla Con 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 Las Personas Que Que No Conocen A Cristo Y Usted Les Habla Del Mundo Espiritual Quizás Le Vayan A Ver Medio Raro O Quizás Se Van A Dirigir A Los Hechiceros Y A Los Curanderos Y El Espíritu Inmundo Por Eso Les Digo Hermanos Nosotros Estamos En Una Guerra Espiritual Más Vale Que Nosotros Despertemos Y Entendamos Que Estamos En Una Guerra En Una Batalla Espiritual Y Hay Que Entrarle A Esa Batalla No Hay Con Que No Pues Hay Que Otros La Peleen No Cada Uno De Nosotros El Señor Nos Ha Puesto En Su Ejército Para Que Peleáramos Esa Batalla Y Y Y Esa Batalla Hermanos No La Vamos A Pelear Sentados Con Los Brazos Cruzados Necesitamos Hablarles A las Personas De Cristo Jesús Hay Que Darle Contra A Las Fuerzas Del Demonio Esta Semana Hermanos Se Logró Una Victoria Que No La Corte Suprema De La Tierra Trastornó El Mentado Roe Versus Wade Y sabe Usted Lo Que Algunos Estaban Diciendo Que Nosotros Los Cristianos No Debiéramos De Celebrar Tan Fuerte Tan Recio Porque Si No Los Que Están En Contra Se Pueden Poner Violentos Ay Señor Ahora Hay Un Espíritu Nuevo En Nosotros El Espíritu De Dios Y Ahora Somos Seres Espirituales Hemos Hemos Nacido En Un Mundo Espiritual Por Medio De Su Espíritu Podemos Andar En Sus Estatutos Y Guardar Sus Preceptos Y Ponerlos En Obra Es Lo Que Leímos Que No Que Por Su Espíritu Él Hará Que Andésemos En Sus Estatutos Y Guardemos Sus Preceptos Y Que Los Pongamos En Obra Hay Muchos Hermanos Que Que Vienen A La Escuela Dominical Vienen Al Culto Y Reciben La Palabra Y Dicen Gloria A Dios Pero No Lo Ponen En Obra El Hermano Hablaba El Hermano Maestro Hablaba En Esta Mañana ¿De qué Sirve? Si tú Ves A tu Hermano Con Necesidad Y Usted Le dice Yo le Bendigo Hermano Voy a Estar Aranda Por Usted Santiago Habla De Eso ¿Se Acuerdan Los Estudios Que Tuvimos Sobre Santiago La Fe Sin Obras Usted Ve A su Hermano Que Está Desnudo Es Es decir Que No Tiene Con Qué Vestirse Tiene El Pobre Frío Está Apenado Hasta Avergonzado Y Usted Pasa En Su Karalak Diciendo Dios Te Bendiga Hermano Que Dios Te Guarde Estamos Orando Por Usted Para Que Alguien Le De Ropa Usted Mismo Teniendo El Ropero Lleno ¿No Están Escuchados Los Hermanos Por Medio De Su Espíritu Podemos Poner Lo que Esta Palabra Nos Enseña Y Nos Dice La Podemos Poner En Obra Entonces Cuando Hablamos De Todo Nuevo Hermanos Usted Vuelve A Ser Hijo De Dios Cuando Dios Creó Al Hombre Lo Creó Lo Hizo En Su Imagen Para Que En Esta Tierra Estuviera La Imagen De Dios La Gloria De Dios En Esta Tierra Pero Por Causa Del Pecado Quedamos Usted Y Yo Destituidos De Esa Gloria Pero Gracias A Cristo Gracias Gracias a Cristo Él Nos Dio La Oportunidad De Volver Poder Reflejar La Gloria De Dios Y es Precisamente Hermanos La Razón Por la Cual El Mundo No Nos Conoce Y Nos Desprecia Hay Expresiones Hermanos De Esta Vida Nueva Quizá Usted Se Puede Recordar De Ellos Una Fe En Cristo La Nueva Criatura Tiene Fe En Cristo Muestra Un Amor A Dios Padre Hijo Muestra Ser Justo Con Todos Los Hombres Muestra Un Amor Para Su Prójimo Sencillamente Amamos A Dios Y Nos Amamos Unos A Otros Se Acuerda Usted De Ese Sentir Hay Pastores Hace Muchos Años Ya Ha Pasado Mucho Tiempo Así Es Para Quíos Que Están Recién Convertidos Eso Ya No Es Para Nosotros Esa Es Mentira Del Enemigo El El Domingo Pasado Conocí Un Joven Aquí Estuvo Entre Nosotros El Día De Los Padres Le Saludé Y yo Veía Su 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 Faz Radiante Le Saludé Y Le Pregunté Que Si Él Estaba Atendiendo A la Iglesia De Inglés Y Dice Si Voy A la Iglesia De Inglés Soy Recién Convertido Acepté A Cristo En Caya Alfa En En Su En Su Colegio En Su Universidad En Arlington Y Le Le Brillaba Su Rostro Una Sonrisa Contagiosa Y Yo Me Preguntaba ¿Qué Ha Pasado Con Los Demás Oh Pastores Que Ya Ha Pasado El Tiempo Ya Nos Hemos Viejos Y Tayudos Ya Nos Sentemos Ya Somos Más Maduros Eso Eso Los Dejamos Para Aquellos Que Son Recién Convertidos No Hermanos Ese es El Descuido De Tu Salvación Dios A ti Te ha Hacho De Nuevo Una Nueva Criatura Un Hijo De Dios Si Si usted Entró En esta Mañana Y usted No pudo Sentir La Presencia De Dios Hay algo Mal Si usted Después De haber Escuchado Los Cantos Y Escuchando Los hermanos Alabando A Dios Y usted No pudo Levantar Su mano Para darle A Él Gloria Algo Está mal Has Perdido Tu Primer Amor Se Te ha Olvidado El Gozo De La Salvación Pero le Vuelvo A decir Como Empezamos La Predica Cuando Hemos Ofendido A Dios Eso Si se Puede Cambiar Gracias A Cristo Pongámonos De pie Con cada Ojo Cerrado Cada Cabeza Inclinada Hay un Canto En inglés Lo voy a Lo voy a Decir en inglés Para aquellos Que Que no Entiendan Tan bien El español Donde Dice I Can Still Remember That Wonderful Feeling Back When I First Got To Know You It Seemed The World Was Mine I Had Joy And I Had Spring Time But That's All Just A Memory Nothing More I Guess I Took My Eyes Off You Lord But I Don't Want This Calloused Feeling Anymore Oh Please Bring Back The Way It Was Before Bring Back The New Again I Want To See You Again Bring Back The Way It Was When We Began How Did I Miss The Road And Where Did The When Did I Lose The Glow And Where Did The Wonder Go Bring Back The New Again El Canto Dice No hace Mucho Tiempo Que Tenía Ese Sentir Maravilloso Cuando Yo Te Conocí Por Primera Vez Parecía Que El Mundo Estaba A Mis Pies Tenía Gozo Tenía Vida Pero Eso Ya Ha Quedado Solamente Una Memoria Nada Más Quizás Sea Porque Me Descuide Quité Mis Ojos De Ti Señor Pero Ya No Quiero Este Duro Corazón Vuelve A mi Señor Vuelve A aquel Día Cuando Yo Primera Vez Te Conocí Cuando En Mi Vida Tú Pusiste Un Corazón De Carne Y Un Espíritu Recto En Mi Si Usted Anhela Hermano Volver A Sentir Ese Si Usted Desea Volver A Sentir Ese Amor Que Usted Sentía Ese Gozo Que Usted Sentía Cuando Vino Primera Vez A Cristo Voy A Pedirle Que Pase Estos Altares Nadie Le Va A Juzgar Nadie Le Va A Criticar Nadie Va A Hablar De Usted Si Usted Quiere Volver Una Vez Más Tener Ese Gozo El Gozo De Tu Salvación Pase Pase Aquí Los Espero Aquí Los Espero Oh Padre Eterno Te Doy Gracias Por Tu Palabra Señor Y en Esta Mañana Señor Lo que Queremos Señor Es Volver A Sentir El Gozo De Tu Salvación Queremos Volver Sentir Señor Esa Nueva Vida Ese Nuevo Corazón Ese Nuevo Espíritu En Nosotros Yo Señor He Hablado Lo que Tú Has Dado En Mi Vida Lo que Tú Has Puesto En Mi Corazón Ahora Espíritu Santo Muévete Y Manifiestate En Cristo Jesús En Cristo Jesús Pasen Pasen Hermanos Pasen Pasen Oh Señor 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 Con esa Nueva Vida Con ese Nuevo Espíritu Señor Señor Una Vez oh Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aleluya oh gracias Señor gracias Señor gracias Señor maravilloso eres tú Señor maravilloso eres tú no hay otro como tú Señor no hay otro como tú oh Lord I can still remember I can still remember but indifference has turned me cold la indiferencia me ha hecho frío pero ya no quiero este duro corazón renuévame Señor Jesús subire un poquito me sigue no sé qué tono renuévame Señor Señor Jesús ya no quiero ser igual cántelo renuévame Señor Jesús pon en mí pon en mí tu corazón porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti una vez más renuévame renuévame Señor Jesús ya no quiero ser igual renuévame Señor Jesús pon en mí renuévame tu corazón porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti una vez más hermanos renuévame Señor Jesús ya no quiero ser igual renuévame Señor Jesús pon en mí tu corazón Señor todavía está obrando en esta mañana todo lo que hay de que el Señor ministra su alma de que el Señor siga ministrando a su alma ríndale todo al Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti porque todo todo lo que hay dentro de mi necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita necesita más de ti necesita más de ti necesita más de ti o Señor te lavamos glorificamos tu nombre oh te alabamos y glorificamos tu nombre Señor por lo que has obrado en nosotros en esta mañana oh Señor te doy gracias Señor en esta mañana porque has levantado al decaído te doy gracias Señor en esta mañana porque has animado aquel que estaba desanimado te doy gracias Señor en esta mañana porque has convertido la tristeza de algunos en gozo te doy gracias Señor porque en esta mañana tú has puesto corazones nuevos tú has puesto espíritu nuevo en mis hermanos Señor y por eso te alabo y glorifico tu nombre por eso Señor nos gozamos en tu presencia oh tú eres digno tú eres digno tú eres digno Señor en esta mañana Señor te doy gracias porque has rompido cadenas has dejado a algunos de mis hermanos libres de amargura te doy gracias Señor oh por la bendición de tu presencia en nuestra vida oh y aunque el mundo nos desprecie oh seguiremos amando Señor porque tú eres el todo porque tú eres el todo para nosotros tú eres el todo para nosotros gracias Señor un autor un autor escribiendo a pastores sugería que que no se preguntara cuántos estaban contentos al principio porque hay algunos que no se sienten contentos pero no dijo nada de preguntar después del culto cuántos están contentos en el Señor denle gloria aleluya 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 esto es uno de esos cultos hermano que no queremos que se termine porque la presencia del Señor está en nuestros medios y está tocando almas está cambiando vidas usted denle gloria al Señor denle gracias gracias te doy Señor por el perdón de mis pecados gracias Señor porque me has lavado con tu sangre gracias Señor porque has depositado en mí tu santo espíritu denle gracias al Señor eres digno eres digno no hay no hay otro no hay otro eres maravilloso aleluya oh Lord oh Lord oh gracias Señor gracias Señor gracias Señor ¡Gracias! ¡Cántelo! ¡Gracias! Padre eterno, venemos ante tu presencia He aquí Un pueblo Rendido a tus pies He aquí un pueblo Rendido a tus pies ¡Oh, cuán grandes cosas, Señor! No podrás Hacer tú Con un pueblo en tus manos ¡Haleluy! Gracias, Cristo Gracias, Cristo Gracias, Cristo Gracias, Cristo Levantemos Nuestras manos Gracias, Cristo ¡Gracias, Cristo! 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 Con tu presencia Con tu presencia Que el amor del Padre La gracia De nuestro Señor Jesucristo Y la comunión Con su Santo Espíritu Sea con cada uno De nosotros En Cristo Jesús Amén ¡Gracias, Cristo! ¡Gracias, Cristo! ¡Gracias, Cristo! ¡Gracias, Cristo!